Bueno, dentro del marco de lo que es el Provincial de Motocross, se va a hacer un zonal, vendría a ser. Esto incluye tres competencias que va a ser ahora, este fin de semana, el mes que viene, y el cierre vendría a ser para el aniversario de Gallegos. Van a correr todas las categorías que están corriendo el Provincial, tres categorías en cuatriciclo, y bueno, categorías infantiles y categoría de moto de 4.50 cilindradas. Una importante cantidad de gente, ¿no? Sí, hasta ahora venimos con un marco importante, se hizo, ¿para qué fecha el regional, el Provincial? Tuvimos una fecha del Provincial acá. Sí, tuvimos la última en mayo. En mayo, y contamos con 900 personas más o menos, entradas vendidas, digamos, cortadas. Así que es un marco importante para un evento que realmente no es algo muy clásico, es muy típico. La idea es fomentarlo, darle un apoyo importante, más que nada a los chicos que están empezando, y fomentar la escuela del motocross. La idea es tener nuestro campeonato en Río Gallegos, que sea algo local, sin descuidar también el Provincial. Pero de fomentar el deporte motor en Río Gallegos. Tenemos nuestro propio circuito en el predio de servicios públicos, asignado muy gentilmente por los empleados de servicios públicos. Y tenemos la idea de hacer, en principio, las tres fechas y después estirarnos a siete fechas anuales, abarcando 2012-2013. Así que, bueno, con muchas expectativas, ya sabemos que es muy aceptado el motocross en Río Gallegos. Llama mucho la atención ver loquitos en el aire. Y, como te digo, todas las carreras que hemos hecho, metemos cantidad de gente impresionante. Así que es muy, muy atractivo. En cuanto al tema de la escuela de motocross, contanos un poquito a qué edad comienzan los chicos. Hay categorías a nivel nacional que comienzan a los 4 o 5 años, que es pre-mini. Estamos hablando de motitos de 50 centímetros cúbicos. De ahí pasan a 65, de ahí a 85, que es la que tenemos nosotros. Lo que te decía, que arrancamos con 85, tenemos idea de meter escuelita a partir de 50 centímetros cúbicos, que es lo fundamental, que empiecen desde abajo a aprender muy de chiquitos. Tenemos una entrada más que accesible, 10 pesitos. O sea, el equivalente a un atado de cigarrillos, creo que para el que fuma, bueno, ese es el... Y los menores de 12 años no pagan. ¡Gracias!